En un vídeo anterior estuvimos hablando sobre el detector de humo. Ahora te traemos otra opción para los packs de monitoreo que es un detector de gas y monóxido de carbono. Este tipo de dispositivo nos permite la detección de pérdida de gas natural tanto como la mala combustión que se puede llegar a dar en estos tiempos que se avecinan de invernales. En cuanto a su recomendación e instalación tenemos similitudes con el detector de humo. Tenemos que tener recaudos de ponerlo en lugares donde no quede obstruido, donde no haya correntada de viento, que no estén muy cerca tampoco de los artefactos de cocina o estufa que normalmente van a combustionar. Por otro lado si tenemos que tener en cuenta que son dispositivos diseñados para montarlos en el cielo raso o en el techo y no así en las paredes como pasaba con el detector de humo. También cuentan con un test automático y autotest para verificar su cápsula y su correcto funcionamiento. Hay que tener en cuenta que esta cápsula que tienen los detectores de gas y monóxido se debe calibrar cada cinco años. Eso corre 100% por cuenta de x28 alarmas. Este tipo de sensores cuenta con un menú rápido al igual que los detectores de humo al cual puedes acceder para ver su historial de disparo y algunas características particulares de este dispositivo. A la hora de configurarlo hay que tener en cuenta también que se debe destinar una zona de incendio para que la central de monitoreo le llegue el reporte por este evento y a su vez lo va a poder discriminar por si fue un disparo por gas natural o un disparo por monóxido de carbón.